Los campos de Colombia Vamos al planeta a ayudar Porque se puede, se puede lograr Asómbrate de lo que puedes cambiar Asómbrate, las mejores cosas salen del corazón Cuando sientas un árbol eres productor Y la vida nueva el campo reverdece Asómbrate, ahora tus cosechas ya salen mejor Como semilla nueva nace el capital Y el cacao entre árboles crece Asómbrate, ay asómbrate Rayan Rojas, ay te lo dices Asómbrate De lo que puedes cambiar Cambias tú, cambio yo con tan solo Sembra Como guamos y arrayanes Como techo a tu hogar Brillan hoy los guayacanes En un hermoso ritual Porque se puede, se puede lograr Asómbrate de lo que puedes cambiar Asómbrate, las mejores cosas salen del corazón Cuando siembras un árbol eres productor Y la vida nueva el campo reverdece Asómbrate, ahora tus cosechas ya salen mejor Como semilla nueva nace el capital Y el cacao entre árboles crece Asómbrate El ganado que bajó la bonga Se pone a descansar Se pone a descansar Y la vida viva, vida, mi vida Internegrate Asómbrate Si va tu terreno sagrado Me estás dejando un legado En el maligno Los que vienen adelante Te van a agradecer Y la vida viva, vida, mi vida Gracias por ver el video